A ver, adivina el streamer por el sticker. Dockstep está obsesionado con este video. Vamos a reaccionarlo, ¿va? Ok. Vale. Vamos. Son 15 streamers de nosotros y aparte, por ejemplo, están... Espérense. Es que no sé si quitar la cámara. A Shadown hay muchas otras personas, pues, como conocemos. Le pido que me pasen 5 stickers. Le pido que me pasen 5 stickers. Que usen y random también, pero son 5. Entonces, yo les voy a mostrar 5 stickers. Ustedes tienen que decirme quién creen que es. Para eso saquen su celu y streaman. A ver, voy a intentar adivinar el streamer, ¿va? Y el que adivine más veces, por lo que me invito. Está Locochón, está Suari, Mitya. O sea, todos los que estamos aquí, estamos. Después extra, está Conter, André, Stylus y Matelán. Y Shadown no lo puse, creo que me olvide. Bueno, ahí acá. Igual son 5. El Kendo, güey, con su máscara, mamón. A media hora ahí. El que adivine, yo voy a sumar un punto. Quien tiene más puntos al final, ganó mil. Dice, no sé si el Micho está mamado o está gordito. Yo creo que está medio mamado. Primer sticker. Ese es un sticker. Puta. A ver, déjame ver la cámara, vale, para que ya vean bien. Es un gato. Es un sticker de un niño, de un señor. El otro sticker es de un gato. Un gato y un sticker de un niño. ¿Quién putas es? O sea, son dos gatos y un niño. Ah, locochón. No, pero escuchen, no hay un sticker repetido. Hay muchos stickers que ustedes usan igual. Entonces, no. No sé, soy yo. O sea, todos estos stickers son los gatos. Pero, ¿por qué locochón? No parece locochón. Ahí me ponen dos gatos y un niño. No voy a decir locochón. Es Aquino, Aquino Duxo, uno de esos dos. Me baso en los stickers que usan en el grupo de WhatsApp. Ellos son los que más usan stickers. Yo no uso ninguno porque me da hueva copiarlos. Jamás uso stickers yo. Pero ellos siempre usan este tipo de stickers. Pues eso viene de... Ok, y luego son los... Ok, a la ronda de tres. Tres, dos, uno, ya. Ok, fue locochón. Entonces ganó Michu y ganó locochón. Y Mika. Pero no entiendo por qué locochón. O sea, ¿qué tiene? O sea, esos stickers no me dicen qué es locochón. ¿Cuáles son las putas reglas? ¿Qué te pasa? Primera ronda de 15. Ganó Mika, Loco y Michu. Ok, vamos por ti. Ya tienen dos puntos. ¿Y por qué pensé si quedé yo, Michu? Con loco. Ah, por los stickers de quién son. Ay, yo no uso stickers. ¿Cómo estoy yo? Acércate. No, pero es el que ve el niñito. Sí, súper grande. ¿Por qué? ¿Lo gustas mucho el niñito? ¿Este lo usas mucho? ¿En serio? Ese y el de la mesita de señas. Ah, ese sí. Segunda ronda. Si quieres saluda, sale tu mano acá. Sí, sí, sí. Chévere. No se ve el niño. A ver si me viene el niño. Oye, el de seco. Ah, el de seco está... Ah, el de seco está... Segunda ronda. Todos estos stickers... Ok, son... Son, ok. Ese es el primero. Ok. Ese es el segundo. Ese es el segundo. Ese no lo que lo esco. Ah, está fácil. Ese es Aquino. Creo yo. Estoy casi seguro que es Aquino. No sé. Ese es el tercero. Uh, no. Es Aquino. Es complicado. Ese es el cuarto. ¿Es Aquino o Suarin? ¿Es Suarin? Es Suarin, es Suarin. Es Suarin por ese último, weón. Suarin siempre pone ese puto sticker. Ok. Ese es el cinco. A la mierda. A ver. Bueno. Ay, ahora acabé de detener mi percepción. Creo que es otra persona. Recuerden que la idea... Yo creo que es Suarin. Me pasaron tres que usa y dos vamos como para respetar. ¿Qué te pasa con él? Ah, pues ese... Nah, pues es Aquino. Si están parados de despistar, es Aquino, cabrón. O sea, es que es Suarin o Aquino. No, puta madre. Es Suarin. Tres, dos, uno, ya. Ok. Michu y Suarin han dado porque es Suarin. Esto es decir que es Suarin. Muy fácil, hermano. ¿Es la prueba del primer estilo? Claro. Siempre manda el maldito de la 51. ¿Y el hecho fin, por favor? ¿El Steve se lo manda bien? Es que el Steve parecía de otra. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Sí es el wey de Suarin y esos de stickers o no? Sí, sí, sí. Sí, el de maldito de la 51 siempre lo pone, siempre. Y no solo Michu, pues Michu lleva dos, ¿ah? Michu ya está ganando. Sí, mira, la mierda. Y no le ha tocado a él. Usted tiene un punto más todavía asegurado. Ah, su... Ok. ¿Están listos para el siguiente? Sí. Ok. Fíjate, lo toman. Ah, ese está fácil. Pero ser participante, ¿se se ve? Ah, mira, el presidente lo soy yo. ¿Primero de sticker? Mierda, ese es aquí, no, ese es aquí, no. ¿Cuánto sticker? Ok. ¿Tercero sticker? Confiéndose, ya. ¿Cabrón? ¿Cuánto sticker? Bueno, sí, listo. Ah, ok, 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 listo, dale. ¿Quinto sticker? Ok. Ah, la mierda. Es aquí, no. No, es que no sé si es... Es aquí, no. ¿Mictia? Ah, puta, es que no sé. Y ahora que recuerdo, nunca veo cuando... ¿Qué stickers manda cada quien? El de Suarin, porque... No, no tengo ni idea. ¿Ya saben ya? Sí, yo ya sé cuál es. De muchos. Piénsela, muchachos. Son mil gas. Cambia la vida de muchos. Ok, ahora cuente tres, chicos. Uno, dos, tres. ¿Mictia? Ah, es Mictia, sí. Ok. Duxo invicta a ganar porque es Mictia. ¡Ah, mierda! ¡Mictia! No, 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 no lo habrá adivinado. Yo pensé que era Tommy. ¡Mictia! ¿Qué es el sticker de aquí? ¡Mictia! 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 Acá en la siguiente parte es mi fan. ¿Mictia? ¿Mictia? ¡Mictia es una cosa! ¿Qué es eso? ¡Oh, qué bonito! Es un gallego bailando forzosamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No voy a adivinar ninguna porque solo me celas de Aquino y Suarin. ¿Tú también juegas? Yo también juego. Ok. Creo que ese es el último sticker. ¡Ay, ese me confundí, güey! No sé, no sé quiénes son estos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Yo no sé quiénes, vámonos. Recuerden que hay uno rándome o dos rándome. Dice Nat, si hubiera sido, ¿en dónde estarías sentado y con quién? Es en las piernas de Duxo. Ya no caben. Tendría que sentarme en las piernas de alguien. ¿Tú, vámonos? Vale, ok. Eso sería muy fácil. Dale. A la cuenta de tres muchachos. ¡Ya! Espérate. Ya, no, 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 no. Quiero al cambiarlo, pero... Déjame ver quién es. Solo acertó mi... Amigo, luego Chum puso Natalán. Estúpido. Yo no uso... Yo, amigo, es que de verdad yo no uso stickers. ¿Cómo puso Natalán? Yo jamás pongo un sticker. ¿Por qué? No, no, no. ¿Son los de qué que empiezan bichos? ¿De verdad? Sí. ¿Cómo se está parado por el río? Qué raro de mierda. En el siguiente le van a poner un huevo también. A ver, ¿cómo se puede hacer rojo? ¿Están listos? Ok, ahí estoy. Sí, tiene. Mándalo. Mándalo, mándalo. Primaria sticker. ¡Ah! Que había mandado mensaje para pedirlos, ¿no? ¡Puta madre! Ya recordé. Nada mames, güey. Yo le puse unos bien básicos. ¿Por qué? ¿Qué no meto? ¡Uy, es el cualquiera! No, 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 no tú dices que sea de ese, joder, ¿verdad? ¿El segundo sticker? Ok, es el segundo sticker. Ok, es el segundo sticker. ¿Es el segundo sticker? 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 ¿Es el tercero? Es el segundo también, es el segundo sticker. Ah, ya. ¿Será Kino? Ya sé quién es. Ok. Vale. ¿Ese lo hizo yo, peor? ¿Cuánto sticker? ¿Qué es el segundo sticker? Igual y es Kino, ¿eh? Igual y es Kino. ¡Qué bonito! ¿Qué es el segundo sticker? No pasa, sí, sí, sí. Ok, ¿cuánto? ¿Y quién es el segundo sticker? Ya, ya está, ya está, ya está. Vale, vale. ¿La cuenta de tres? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es el segundo sticker? No. ¿Sabes qué pasa? Que yo a Kendo nunca le hablo en nada. Ni siquiera si está en el grupo de huevones. Vale. Ya, es listo. Májale. Ok. 3, 2, 1, ya. Tomy Cat. Puta madre. No, con razón. ¿Tomy Cat está en el grupo de huevones? El único que aceptó es Tommy. O sea, Duxo que dijo Tommy. ¿Qué? La bestia, la verdad. ¿Cómo es que no te acuerdas de amigo? Porque sí. Es con doble T, ¿no? No con doble M. No, weón. No, weón. No, weón. Ni sé. ¿Tomo? 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 ¿El último sticker? Pues el de la rata. Sí. ¿Ese rata es mucho? Sí. ¿Ese rata es mucho? ¿Ese rata? ¿No? ¿Ese rata? Ok. ¿Esta principal del lugar? Dale, dale. Primero sticker. Ok. Uy. Es muy... Uy. Ah, ese es Aquino. Sí, a todos Aquino, bro. No, pero ese sí es Aquino. Ok. Ok. Sí, es que ese sí es Aquino. Ok. ¿Ese es el nombre del gato, no está? Sí, de tela. Puro viento. Ese sí es Aquino, cabrón, o sea... Curioso. Ay, usted está de visión. No jodas. No soy yo. O sea, yo... Este sí es Aquino, ¿vale? ¡No! Este comparte mucho de... Ya voy a ser cualquiera. Ah, no, a ver. Me quito el nombre si no es... Y último sticker. Este no soy yo siempre también. Sí. Podría que... ¿Puedo ponerlo? Sí. Ok. Pues yo no tengo idea de quién es... Ya, ya, ya. Eres mal amigo, dices. ¿What the fuck? ¿Quién no nunca ha hablado, verdad? Tres, dos, uno, ya. Si es cierto, soy yo. Ah, es Duxo, no mames, cabrón. ¿Y tú? ¿Soy yo? Sí. Es Duxo. ¡Bien! No, yo hubiera puesto en todas a Aquino y Suarin, cabrón. ¿Duxo? ¿Duxo? No, pero el perrito... No, pero el perrito... No, no. ¿Duxo? 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 No, yo lo he puesto encima. No. ¿Duxo? Es el pingüino. No, yo lo he puesto ahí, yo lo he puesto. Es que se pasa en un grupo en este video, entonces lo roban. ¿Quién la tiró? Ok, ya está, desde ahora ya me ven a X ¿Están listos? Sí ¿Primero sticker? ¿Qué vas a decir? Ay, hijo de puta ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un molado, es un molado ¿Qué es un molado? El de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ese es real antiguo No tengo ni idea de quién es este cabrón Si no es Kendo es Ferry Si no es Ferry es Ejo Uno de esos tres cabrones ¿Qué es eso? Ya, ya, ya Esas son mis opciones Esas son mis opciones Para decir uno voy a decir Feri Michu puso Nathala El Patricio dice el pedo Oye Lalo es Kirby Donde poronga viste tu un Patricio cabrón Es Kirby Ah Sejo No 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 espérate ese es Duxo No Duxo ya pasó No me rindo me rindo Sejo tiene que ser Sejo Ok 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 Ya estamos todos Gracias Si Si quieres que hagas Duxo Es Sejo Es Sejo Ok 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 Yo uso ese Yo uso ese Yo uso ese Yo uso ese Ah Pues no lo pasó Lo casta No pues Ya pues Sáquenme Si 1,2,3 Ya ¿Qué es Sejo? Sejo 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 La madre Yo diría que Ya pasó loco Si no es loco es Lucasta digo yo Porque ya no quedan tantos no solo ellos Odio Perú Kendo no es Nunca he visto a Lucasta usar ninguno de estos wey Pero solo queda Lucasta Lo cocho ya pasó No No Puta madre pues tiene que ser Lucasta Ya no queda nadie No le brocaste a Ya lo he metido Ya lo he metido Ya Kendo no es Es increíble Ya sé quién es Yo creo Yo ya sé quién es Creo Ah también está Conter Es verdad chat No pues voy a decir Conter No me acordaba Si la tiene me sorprendo bastante 3 2 1 Ya Ah André también está Y respuesta No mames yo ya había dicho que era Lucasta wey Y la cambié por Conter Porque no me acordaba que estaba él Puta madre Que viste que esconde Mithia y Lucasta se están a porque Lucasta ¿Qué? 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 Yo no supuse que era él Nunca le he visto mandar stickers Ok Quieren hacer recapitulación Quien va ganando es Mithia por 5 puntos ¡Buenos! ¿Qué? ¿Qué? Y en segundo lugar está Zorin y Dulce con 3 O sea Mithia está ganando ¿Mithia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vuelve le das a un chito? No No Mithia tiene 3 amigos Y tú tienes 5 ¿Qué? Mithia tiene 3 amigos Un pequeño No vale 2 puntos Yo tendría como 1 o 2 puntos, ¿no? ¿Puedes decir algo, eh? Eh, locochón, tú estás descalificado No, yo voy a todo Yo voy a todo Yo también yo voy a todo Vale, aquí se remontan Ok Décimo participante, muchachos ¿Qué? 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 Ese tiene que ser Kendo ¡André! Voy a decir que es André Sí, André Si censuras eso, no eres Open Mind No, no se van a decir Free Fire Sí sé quién es Ah, es André Ah, es André Es André O sea, ¿quién es el más gay? El primer día que fue el más último Nada Uy, se me confundió Es André, es André, es André El último Es André No, no puede ser ¿Es el uso de mi mamá? ¿Verdad que sí? Sí, yo creo Ah Verga, ya me quedé entre dos veces Es que también Dale, ok Ya lo tengo, ya lo tengo 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 No, uno Espérase, espérase Para saber quién es Ok, ya si quieres Díganme A ver No puede ser Suarin Yo sé que Suarin es el más homo Pero no son los stickers de Suarin Tres, dos, uno, ya Puta madre Sabía que había otro más homo Me lleva la re contra Otra verga Es que estamos hablando, gente Es verdad Por favor Por favor, yo Es que no, nadie la que no Pero No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Es que 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 no No hay que no No hay que no No hay que no Pero ya no No hay que no Ya sabía que no Pero si quieren confundir Ustedes Si saben que son ustedes Pongan otro Pues también Pero sigue Yo creo que era André Todos pensaron que era André Ok, ¿están listos? ¿Este participante? Ok ¿Qué bonita? ¿Qué sabe? No encontré Uy, ese no es esto de alguien Es quien queda, ¿Conter? André, Aquino Ok, siguiente ¿Este lo usaba? Ah, Duxo Uy, está muy bonito ¿Este lo usaba? ¿Este lo usaba? ¿Este lo usaba con nosotros? ¿Este lo usaba mucho Duxo también? ¿Este también lo usaba? ¿Este es esa mierda? No, ya no sabría, güey Yo diría por tirar aquí y por descarte Yo diría counter Ah, está Stylus también, ¿no? No, counter 3, 2, 1 No mames En su puta vida he visto que usa esos stickers Te lo putas juro Te lo putas juro Este cabrón Es que, es que, es que, bro, nadie, bro ¿Qué? ¿Qué? ¡Miren! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡En serio! ¡No! ¡No tiene sentido tus putos estupes! ¡Que no pasa a ruido! ¡No! ¡Tienes todos los homos silenciados y siempre le dicen ¡Alto! ¡Pase un resumen cuando hablamos todo un fin de semana! ¡No! ¡Porque no nos pasa nada! ¡Estoy buscando a otro! ¡Vengo, retirado a Viva en su propio buro! ¡No! ¡No! es igual es idéntico aquí no cabrón es como el hijo de aquino que qué onda es igual Ok, siguiente. ¿Ya? Ya. ¿Situación? Ya. Sí. Ah, ya. ¿Qué es? ¿Es un conejo? ¿Qué es eso? ¿Lardía nada más y ya? ¿Para qué lo usas? Ay, no. Tiene que ser counter. Tiene que ser counter. Sabían que la historia de 3 de los Paches que lo ganó ahí. O sea, literalmente lo votaron y lo dejaron ahí. ¿Qué es el tabú? Qué miedo. Ah, qué turbio. Sí, qué miedo. Ay, nada más. Sí, ya, ok. Tres, dos. No, espérate, espérate. ¿Es que está encantado? Ya, todo volteé. Ya. ¿Ya volteó él? Espérate. ¿Ya no volvió? Sí, volteé, volteé. ¿Entreos uno ya? Counter, gané. Gané, güey. Votaron Natalan dos personas sin nada que ver. ¿Es que este tipo...? ¿Y es counter me pregunté? Es counter. ¡Puta madre! ¡CÓMO! ¡Es counter! Ok, recapitulación. Mi interés de primera con 6 puntos. Luego, traduoso con 4. Ok. Ok, pero sí puedo remontar el a... Sí puede sí. Tres. No, no, no. Igual te vote cuando vi el video porque ese es tu humor. ¡No me humor! ¿Ese humor qué, güey? ¿Cuáles serán los stickers? Yo ni me acuerdo. Puta madre, solo queda Tylus, ¿no? Este es Tylus Ah, André, también queda Pues voy a decir que es André Porque ya solo queda él, Tylus y yo André, ¿no? Sí, sí Pensé en André, pero era muy bien Ok, penúltimo principal, ¿cuál es dos? Penúltimo Dale Vale Esos son muchos Todos Ok Ok Álvaro, Álvaro Álvaro Pendejos, no soy yo, mis stickers están bien chafas Pendejos, no soy yo, mis stickers están bien chafas ¿Quién queda? Es Tylus ¿Qué? Creo que ya sé que... Es un mono, ¿no? Sí Ya, ok Es el de los aquí, ¿no? Es el de los aquí, ¿no? Es Tylus Sí Creo que el último soy yo, cabrón Uno, dos, tres No, espérenme, espérenme No, espérenme Ay, qué mierda No, mamá No, mamá A ver, déjame ver ¿De qué es así? Es obvio quién es Es Tylus 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 No, pero... Pero ¿por qué lo sabiéramos? Ahí está Oye, ¿entonces qué puta gracia tienes si yo soy el último mamón? O sea, yo soy el último Todos van a tener mi punto O ni salgo yo, ¿te imaginas? Ok, entonces Duxo y Mitty están en empates Cualquiera de los dos puede ganar O... Pero solo queda uno No, 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 escucha Pero... Hay gente con cuatro puntos Entonces... Uy, gana Si Mitty y Duxo no tienen Y... Suari, o Michu, o Lukasta Le dan... Empatan Uy, gana Uy, gana Uy, gana Uy, gana Uy, gana No, no entiendo O sea... Uy, gana Uy, gana Uy, gana Uy, gana Hermano, soy el personaje extra ¿Sabes? Soy el que reemplaza al personaje secundario Por si el secundario no llega ese día al set Soy un maldito comodín, cabrón ¡Sorpresa! Muy impresionante Hay un participante Pues tengo el pensado donde podríamos estar los demás Pues sí, 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 sí Pero... Y podría ser el desempate Bueno, pues veremos Pues no sé ¿Quién te quiere los mil bits? Dímelo No sé Está mal Yo también lo necesito Soy peruano Y después que no hacemos ya No Tranquilo, tío Ya está bueno Estoy nervioso Primer sticker Segundo sticker Está bueno Sí Tercer sticker No 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 Creo que ya sé quién es Yo también tengo el... Se puede repetir Se puede repetir, no Pues era el que quedaba Sí No sé Pues no te dijeron, tío Te dijeron No te dijeron Creo que te has olvidado de algo Sí, sí, sí Se están contando No vaya así Pues que doy empate entre mí Te digo tú Pues pero... Bueno, mil bits para... No mames, dame tus putas horas Me invito el video para verme a mí Y me... Salgo... Tres segundos, cabrón Chinguen a su reputa Te re enojaba, bro Te deje déjade Tres minutos. Y tú Tres dos dos Esa Te deje